Es que no sé cómo decirle esto a la gente, güey. No, pues mira neta, güey, mira neta. El Jaddy está triste, amigos, está triste. ¿Qué onda, Politeni? Nuestro mejor amigo a la vez de Politeni. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Los mejores amigos. ¡Ay, nomás te gusta, güey! ¿Qué raro, guay, guay? ¿Qué raro, guay? ¿Qué raro, guay? Ven, 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 ven. ¿Qué raro, guay? Está enojado, güey, porque tú te estás ganando la mitad de mí y el Christian. Está enojado, güey. Ah, sale, güey. No, pásale por a mí, güey. Está bien, está enojado, cabrón, güey. Tú sabes, güey, qué onda, qué onda con el Christian, el Jossi y conmigo, güey. ¡Épale, qué rollo, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos. ¡Sevichurro, chao, papá! ¡Vámonos a la gente! Amigos, pues, después de esta intro tan placosa que tenemos nosotros, tenemos mucho que no la cambiamos, güey. La gente como le encanta. Ya nomás sabe que escucha el... La gente, ¡ay, es un video épico! ¡Ay, ay, ay! Es un intro de videos épico y todos los videos son épicos, entonces tiene que ser una intro épica. ¿Sí me expliqué o no? Sí, sí, sí. Amigos, pues, ahorita se pueden estar preguntando qué andamos haciendo tan... tan solos, porque, pues, casi siempre andamos solos, ¿no? Ya se la saben. Ahora que hicimos el cruise y andamos un poquito, pues, con gente, pero... Acuérdate de verdad para que la morra ya se paren, ¿eh? Sí, sí. Ya me ha echado a la gorda esta. ¡No tenemos nada! Antes que nos metan en pedos ustedes, ¿verdad? Pues, ahorita, amigos, venimos rumbo a la casa de Jadie. Que, por cierto, es que no sé cómo decirle esto a la gente, güey. No, pues, diré la neta, güey, diré la neta. El Jadie está triste, amigos, está triste. Yo creo que no está triste, no es que esté triste, es que está celoso. Ay, ponete, ponete, ponete. Ponete. Está celoso el Jadie, amigos. Hizo una escena de celos el día de ayer, amigos. Estábamos comiendo, pues, bien a gusto. Y en eso va pasando el politenis en su policarro. Va pasando por acá. Y, pues, voltea y nos mire, nos echa el grito, se arrima. Y, ya, ¿qué andan haciendo, no? Pues, aquí comiendo. Y, pues, ya saben cómo es el politenis. Pues, se quedó a comer con nosotros. Y, pues, ahí comiendo el politenis. Le voy a mandar una foto al grupo. Porque tenemos un grupo de WhatsApp donde, pues, estamos el Ramonchi, el Cristian, yo, el Jadie y el politenis, amigos. El cruce bichurros. El cruce bichurros, pues. Dale por aquí, por abajo. Entonces. Mira, te paras aquí antes de llegar, güey, para acá. Entonces, amigos, el Jadie se enojó y se salió del grupo, amigos. Porque, dile tú, dile tú por qué se enojó, güey. No, pues, como ya dijimos en un principio, pues, fue por celo, pues. Y que dice el Jadie que por qué a él nunca lo hemos invitado a comer. Ajá. A nosotros nunca, a mí nunca me han invitado a comer. Dicen que no sé qué. Y el politenis sí. No sé. Van a grabar más con el politenis. No, no, empezó a decir un chingo de cosas que nosotros nos dio risa, pues. Nos dio risa porque en el plan que se puso, pues, de así, de mujer celosa, tóxica, así, güey. Y es que es bien sentido. Es que, mira, sí hemos ido a comer todos, amigos, pero, pues, no hemos salido con nadie así como por separado. Como antes con el Ramón y todo eso, pues. A lo mejor ese güey lo vio así, pues, de que por qué no más el politenis. Ajá. Tenemos que ser todos juntos. Ajá. Ándale, sí. Entonces, ahorita, el rollo que trae él es que, ¿por qué no lo invitamos a comer a él, amigos? Entonces, se salió del grupo, hizo un pancho. Ayer le marqué dos veces. No me contestó. No sé si nos te hace una broma o si nomás sea por puro mame de él o si sea celoso de verdad, güey. Que a lo que lo conozco sí es celoso. Sentido, pues, sentido, güey. Se siente y, no sé, pues, la neta no sé si qué sentirá, güey, si yo he de pensar. El politenis me está ganando a los cevichos. ¡Ah, ya, güey! No sé, algo así, pues. Está ganando la amistad de los cevichos. A lo que nos dijo, güey, por mensaje que salió el grupo y todo eso. Así pienso yo que ha de pensar JD, pues. Mira, márcale, márcale, márcale tú. Le vamos a marcar, amigos, para, pues, para ver qué está haciendo. A mí, como le digo, ya no me contestó ayer. Yo no le he mandado mensajes ahora en todo el día, ni le he marcado. Pero, pues, esperemos que Christian le conteste a la primera. Y, pues, a ver qué sale, güey. A ver qué dice, por qué se puso en ese papel. Sí lo queremos, ¿sí te queremos? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? No, güey, pues, no hayan aguitado, güey. Eh, güey, pero aguitado, ¿por qué, güey? ¿Y luego por qué te saliste del grupo, mamón? Pero no, güey, pues, que, pues, se fueron a comer sin mí, güey. Eh, güey, pero... A mí nunca me han llevado, pues, a mí nunca me han llevado a comer, güey. Nunca me han llevado a comer. ¿Dónde estás, dile, güey? ¿Cómo crees que me siento yo, güey? Me fíjate, güey. Eh, güey, pero seguimos siendo comp... Seguimos siendo compas, no sea mamón. Si fuéramos compas, güey, nos hubiera dejado, güey. Ah, güey, en compas, y me invitamos a comer, pero no, güey. Residieron en este solo, güey. Y de neta, eso no es yo mismo. Vamos para allá, vamos para allá, dile. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, ahorita? Sí, para la casa de fuera, güey. Ahí vamos para allá, pues. No, a mí no me gustó con ustedes, güey. Eh, güey, pero, pero... Pero no te ves de agüita... Mira, dime la neta, dime la neta. ¿Estás agüitao así porque el Politeni fue a comer con nosotros? Sí, güey. O sea, si hubiera sido el Ramón, no hay pedo. No, el Ramón no hay pedo. Pero el Politeni sí. Pero el Politeni, güey, o sea, güey, ¿qué quiere el Politeni que no tenga yo? Güey, yo soy más joven, güey. Ahí te caemos, ahí te caemos. No, no me viene agüita, güey, la verdad es que... Oye, ¿quién tiene el Politeni que no tenga yo, dice? O sea, pudo ser quien sea, pero ¿por qué el Politeni, dice? Entonces, pero, es con el Politeni, güey. ¿Traerán algún roce eso, güey? Pues, yo nunca los he visto pelear. Bueno, a veces pelean desde acá, pero yo siento que es cura de ellos, pero no, güey. Vamos para allá. Vamos para allá. Le hablamos al Politeni, a ver qué dice. Mira, güey, vale roño porque tenemos que irnos hasta la quinta roña, plaza, la casa del Fer. Bueno, pues, sigan viendo, amigos, y vamos a ver en qué concluye todo este desmario. Vámonos. Salen como si trajeran pistola, eh, 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 que según traen pistola, vela, vela, que se está agarrando, güey. No sé, que traen los M&M's, estos bélicos. El M&M's verde, el M&M's rojo, vela, vela. Está muy tonto, se está agarrando la pellia, güey. Somos nosotros. Se asustaron, ¿verdad? Somos nosotros. Tienen pellia, güey, güey. El lugar de la pistola de acá, la... El que está agüitado, el que está agüitado. El que está agüitado, mira. Ya subió, mira. Mira, mira, que bien agüitado está y ya se subió a verlo. ¿Qué pasa, Jenny? ¿Qué? ¿No estás agüitado tú? Cuando viene agüitado. Ay, güey, güey, se subió al lado de este. ¿Y te dejó solo, güey? No, se hizo refugiar y que en la casa se acabó el refri. Ya lloró contigo y se desahogó ahí. Se desahogó, pero el refri, güey. Se andaba peleando por un yacul. ¿Eh? Se andaba peleando por un yacul, dices. J.D., güey. Oye, güey, pero... Pero, ¿por qué? ¿Tú por qué crees que se agüitó con nosotros, güey? O fue por el con el politenis, la neta, güey. A J.D., güey, le puedes hacer lo que tú quieras, güey. Tratarlo como tú quieras. Lo que tú quieras, güey. Pero jamás en la vida, güey, te tienes que ir a comer sin él, güey. ¿Es por la comida, entonces? Entonces, ¿todo tu pedo es la comida, J.D., güey? No, güey, no es mala comida, güey. ¿Qué es, güey? ¿Qué es el politenis que no estaba yo, güey? Estas tendras que... ¡Qué feo te miro sin ceja, güey! ¡No mames, güey! ¿Qué? Sí, güey. A ver, güey, esos no son amigos, güey. No, no, o sea, feo de... Feo de bonito, así como de cariño, pues. No, es que estás feo, tú. Sí, se frotaron la comida, güey, güey. La neta, el politenis, tú sabes que es a toda máquina, güey. La neta, el politenis, sí, yo siento que sí es un verdadero amigo. Yo siento que el politenis es el mejor verdadero amigo que podamos haber tenido nosotros, yo y el Cristian. Es que la neta, la neta, sí lo conocemos y hace mucho, güey. Sí, mi nombre fue, güey. No, me gusta se matando así, maltratando a Google. ¿Estás enojado, güey? ¿A ti también te haces cenas de celos así, güey? No, sí, otra vez me fui a comer con la mujer. Ajá. Allá me cayó. Ay, se puso celoso por tu esposa. ¿Qué te digo? No, se puso barinchudo. ¿Néjate? ¿Qué? Eh, güey, no, 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 no. No, vamos a andar batallando contigo. No, velo, 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 voltea a verlo, ve. A ver, marquen los boleteni, güey, marquen los boleteni. Eh, pero... Marquen los boleteni. ¿Qué tiene, güey? Que escuchen, porque el pinche gordo este... Si le haces, güey, ya no voy a ser tu amigo, ¿no, güey? ¿Eh? Ya no voy a ser tu amigo, Cristian, güey. Eh, pero macho, como te dicen, es gordo. El J.D. es de esos que... Le dije gordo guapo porque está guapo, mi papá. El J.D. es de esos amigos que... El J.D. es de esos amigos que... Estaba ayer con el Juan Carlos, ¿eh? ¿Y por qué no me dijiste a mí? No tiene por qué ser celoso, padre. De verdad, güey. Nosotros dirán, por ejemplo, el Fer tiene su esposa, el Cristian, yo, güey. Podemos tener... Por eso, yo también. Él también, pues. Ah, tú también, güey. No, pero somos amigos, güey, y se hicieron eso, güey. ¿Qué no harán cuando no estoy, güey? Si ahorita fue eso, ¿qué habrán hecho? A ver, espérame. Ponle, ponle. Ahí está. Que no escuchas. A ver, termine de decir lo que vas a decir. No, que, pues, ahorita fue eso, ¿Qué pueden hacer mañana, güey, sin mí? ¿Eh? Dime, a ver. Estoy enrojado, güey. No, güey, que la neta sí abusan ustedes, güey, de más, güey. El Politeni... El Politeni sí te quiere, güey. Yo no sé por qué tú no quieres el Politeni, güey. Pero ¿qué te vio más, Yedi? ¿Que no fuiste comer o que no pudiste guilletear algo? El Politeni no contiene por el Politeni. El Politeni sí está ocupado, güey. Es cierto, güey. ¿Qué es lo que te dio? ¿Qué es lo que te dio? ¿Qué es lo que te dio? ¿Así va? Sí, güey. O sea, Yedi, tú tienes que darte a valer, güey. Sí, güey. Márcale, márcale, márcale. Ya le estás marcando, ya le estás marcando. Es que tenemos que aclarar esto. Sí. Esto se tiene que aclarar. No puede seguir. Oye, ¿y a quién de ustedes le reclamó? ¿Eh? Mira, pues, se salió del grupo. Se salió del grupo nomás. Se salió del grupo y ya ya anduvo. Yo le marqué anoche dos veces. Con razón, güey, güey, diciéndome a la casa. Eh, güey, los plemis son una agachada. ¡Ah! ¿Qué nosotros le hicimos una agachada, dice? ¿Por qué, Yedi, güey? Que ya te hicimos un ple, te humillaron, te trataron mal. No, güey. No me quiso así. Ahorita que me estoy... Ahorita amarro todo, güey. Ahorita te estaba enterando de qué. O sea, tú pensabas que nosotros le habíamos hecho una agachada al Yedi, güey. Es una agachada, güey. No, mira. No te pongas así porque tú sabes qué onda, güey. ¿Qué onda de qué, Yedi? No, güey. No, es que no. Ábrele, te llaman así, güey. Pues, bájate, bájalo, bájalo, a la mente. Ábrele, ábrelele. Se viene enojado y arremangó al refri, pues. Pero no me dijo el motivo. Ah, llegó enojado y está comiéndose. No, es que llegó, abrió el refri. Ando bien enojado y... Y comiéndose todo. Amigo, güey. Oye, está. Yo sí me puedo subir. Tú sí, súbete y déjalo. Y el nuevo integrante y sin la parte de la ceja es el Fernando de la CLN, a la bestia. Ánimo. Mira, güey, quedaron aquí, pero ya no dejaste papá, güey. Ya no hay papá, está. Mira, güey. Mira, güey. Mira, güey. Se fue al car junior, güey. A ver, a ver, a ver. Creo que escuches esto, güey. Escucha esto, escucha esto. Bueno. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo anda? ¿Qué rollo? Aquí, güey, en la cantona, el cachorro. Nada, nada. ¿Qué estás haciendo? Subele. Nada, güey. Queremos comer. Órale, órale. Oye, güey. ¿Qué onda? De este... No, no... No te dijo nada el JD, güey, a ti. ¿A quién? A mí. Sí, mon. No, güey. No tengo nada que hablar yo con él. Escucha. Oye, no, es que... Pues ya ves que se salió del grupo, güey. Sí, sí. Y ya no dijo nada. Sí, mira, es que se salió, pero con la neta no le pregunté qué rollo. Sí, pues es que queríamos saber si ustedes traían ahí algo, pues... Algunos problemillas entre tú y él o algo, porque... A nosotros nos reclamó, güey, que sí, por qué te habíamos invitado a comer a ti y no a él. Sí, güey. Sí, güey. Por la mujer que fuimos a comer ayer. Sí, pues ya ves que ayer... Pero es que tú mandaste al grupo, pues... Y ahí miró el JD y ahí... Pues se puso celoso, se enojó, no sé qué pedo. Está enojado, güey, porque te llevamos a comer a ti y a él no. Güey, pero ustedes no me invitaron. Ya ves que yo llegué ahí de pasada y lo que les ha encantado. Por eso llegué, güey. A ti, chile, y a poco el sé, güey, no, güey. Sí, pues es lo que le explicamos al JD, pero no sé qué pedo. Por eso te pregunto si ustedes traen algo ahí. Pues no sé qué... No, güey, pues yo miré que sí se salió y le miré que le pudo... Ya ves, güey, nosotros no lo invitamos. No, güey, no, no. No, no. Es que dice que, pues, él quiere ser más amigo de nosotros que tú, pues. Ay, el JD, güey. El JD. Es que tú, Ricardo, güey. Ricardo, güey. Es que tú estás interfiriendo en la relación, güey. Tú sabes que así no son los códigos de amigo, güey. Tú sabes bien. Te colgó a la... A la vete, güey. A la vete, güey. ¿Para qué bebe? Pero nomás escuchó al JD y colgó. Y le colgó a la vete, para que vean, güey. No, para que vean ustedes lo más amigo que es, pues. ¿Te das cuenta? No, pues yo no sé, yo no sé. Esto no se puede quedar así, güey. ¿Y qué va a hacer? Usted también... ¿Quieres ir a la casa de Politeni y aclarar esto? Vamos a la casa de Politeni, güey. Vamos. Esto no se va a quedar así, güey. Vamos, vamos, vamos a la casa de Politeni. ¿Quieres ir, güey? ¿Vamos qué? ¿Cómo voy a comer? Otro, güey. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Yo le puedo pichar. Politeni, no quiero que vuelvas a interferir en la relación. Algo para allá para aclarar esto, güey. No, güey. No, está habiendo puesto jamás, güey. No me marques. No, ahorita vas a ver, güey. No, güey, no, güey. No, no. Amigos. Amigos. No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer. Amigos, de verdad. Nunca había visto. Hemos hecho es que es nosotros. Nunca había pensado esto. Hemos hecho es que. No, güey, de verdad. Hemos hecho es que es de que los amigos celosos se le ven. Pero real, güey. El J.D. es un celoso psicópata a la vez. Amigos celosos tóxicos. Amigos celosos tóxicos. Y J.D. no, hombre, güey. Amigos, siguen viendo este video. Vamos a ver en qué para todo esto. Y pues vamos a la casa de Politeni. Vámonos, güey. No, güey. Ya puse medio, güey. No, güey. Ya, pero... No, güey. Es que sí, güey, son tus amigos, güey. Ya, sí, güey. Sí son tus amigos, güey. Pero no llevarte a comer una vez, güey. Ya, déjame hacerlo, güey. No te va a dar vergüenza llegar llorando ahí con el Politeni, güey. Eso mancha el historial de amigos, güey. A ver, espérate. Antes de llegar con el Politeni, ¿el pedo es con nosotros o con el Politeni? Con los tres, güey. No, pero ¿con quién más, güey? No, con el Politeni. Oh, que la fregada. Entonces no es ni conmigo ni con el Cristian. No es con el Politeni. Es con el Politeni, entonces. Allá viene el Politeni, amigo. Allá viene el Politeni, amigo. Lo mataron por coca y trajo Petzi, mira. Ay, nomás, porque te pego un quemón. Para que vea que el Politeni... Ah, para que combina con su playera, mira. Sí, sí, sí. Vamos, que no me... Ay, no dice Petzi en su playera, dice... Sexy, dice. A ver, ¿cómo dice Politeni? ¿Qué onda, Politeni? Nuestro mejor amigo al año este Politeni. Mira. Amigo de los amigos. Mira. ¿Qué somos, qué somos? Los mejores amigos. Los mejores amigos. El Jadie, el Jadie. ¿Qué onda, güey? El Politeni nomás te gusta. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo anda? ¿Cómo está aquí? ¿Qué traje, qué traje? ¿Qué traje, Jadie? ¿Qué traje, Jadie? ¿Qué traje, Jadie? Está enojado, güey. Porque tú te estás ganando la amistad de mí y el Christian. Está enojado, güey. Está enojado. Está enojado, güey. Está enojado, de verdad. Sí, está enojado, de verdad. Jadie. Ahí está. No, no quiero hablar con ti, güey. Ay, está como la... Ah, no, no, déjalo la vete, güey. Oye, está batallando todavía. Ahí, déjalo la vete. ¿Nos invitas a comer, Politeni? ¿Cuándo nos has invitado a comer tú? ¿Cuándo? Vamos, güey, le damos. Ahí, déjalo la vete. Vamos, no, la vete. Uy, que no pasen, dice. No pasen, ¿no? A ver, vete, 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 vete. Yo, güey, hasta cierto punto, pensé. Es que nunca nos has invitado a comer, Jadie, güey. No, nunca nos he invitado, espérate. Vamos a comer, Richard. Pásale, pásale. Vamos, pásale, pásale. Vamos, a ver. A ver si salte de ahí, güey. ¿Eh? Salte de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú nunca nos has invitado a comer, Jadie. Yo la otra vez los invité, güey. ¿A dónde? La vez que fuimos a los maritos y pagaron ustedes, yo los invité. ¿Tienes peleando toda la vida? Los invité, ustedes pagaron, pero yo los invité, güey. No, sacate. Vamos a comer, Jadie. A ver, las cosas se arreglan como hombres. A ver, ven, métete, pues, métete. A él no le invité a pasar. No le invité a pasar. Ah, sale, güey. No, pásale, 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 güey. Eh, güey, tú vienes enojado, cabrón. ¿Tú sabes, güey, qué onda con el Cristian, el Jossi y conmigo, güey? Güey, yo a estos vatos los conozco, yo los show, cabrón. Ando con los show que daban en el parque 87 de maleconas. ¿Tú sabes qué onda, Politería? ¿El código de amigo? Tiene el código de amigo, güey. El Politería nos conoce de hace mucho. Ah, güey, si va a hacer así, yo, de verdad, ya no quiero verlo, güey. Eh, eh. Eh, Jadie. ¿Es neta, güey? Pero lo van a venir remangando, güey, de carra, güey. Lo van a venir. Ven, Politería, ven. Eh, Jossi. Ven, ven, Politenía. Politenía, ven. Eh, me equivoqué, perdón. Ya abusaste, rompen los límites ustedes, güey. Eh. Y tú también, Politenía, güey, tú no se va a quedar así. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Ven, ven, ven. Vamos a platicar, estamos a comer, te invito a comer a ti también, ven. Ven. La vida, güey, ya viene. Ya viene, ya viene a la vida. No, 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 no. Es la pena. Uy, quítatela de ahí, o se va a matar. Y plan, quítate de ahí. Jadie, jademe, güey. Ay, no, Jadie, quítate de ahí, güey. Mira, ve. No, hombre, güey, vámonos para adentro, la verdad, qué vergüenza, güey. Qué vergüenza. Jadie, qué vergüenza. Jadie, ¿es en serio, güey? Aquí me van a hacer chica. No, mames, güey. Jadie. Jadie. Jadie, no seas mamón. Jadie, no seas golletero, güey. No lo fue a invitar a ningún taco y salchicha, güey. Jadie. ¿Qué? ¿Y ahora se va a ir, güey? No, no, lléveselo lejos, allá lejos. Lléveselo a la fregada. Eso, allá tiene la... Allá tiene la... La foto de la costerita, el hijo. Sí, güey. Sí, sí, no, no sé. Vámonos a la ver, güey. Jadie, no, mames. Qué bueno que lo llevaron a la bestia. Jadie, ¿y, güey, qué? Jadie, ponérsele, ponérsele al carro, güey, para que... El del aire que me va a dar a su esposa, a mí. Ah, no, pues ya no es pedo tuyo, pa. Vamos a ver. No, y el del carro no le seguía dando porque la pensó por el carro, no por el jade. Me va a chingar todo el frente, güey. Una banca. Pues cierra ahí y vámonos a comer a la bestia, poli, güey. Poli, güey, sí, no me vas a invitar a comer, ¿verdad, güey? Sí, sí, güey. Es todo, padre. Por eso, más o menos te queremos un montón. Vamos, por eso. Es el caso de cocido. ¡Fiesto! No, 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 no. ¡Ea, ea, ea! ¡Qué culo estamos agarrando! ¡Ea, poli, tene! ¡Ea, uuuh! ¡Una copa! ¡Ea, me hizo poli, tene, te lo arremaste! ¡Ea, güey, aquí, güey! No sé para qué andan con esa gente. Mira, güey, un pano, vámonos. ¡Vámonos, desámonos! ¡Vámonos! No quiero ver nada de ese señor. ¡No quiero ver eso! ¡Ay, el señor! Le vas a invitar a comer, le vas a pagar. ¡A la bestia! A ver, güey, esta madre se arregla diferente. Mira, a ver. Pásale, Jedi, pásale, güey. Pásale. Vamos a arreglar a esta madre. Vamos a arreglar a este pedo ya de una vez. ¿Estás en mi casa? ¿Cómo te rogaron para que le pasara, joder? ¿Puede dónde te llevaron, güey? ¿15 minutos te perdiste? Pues que me iban a invitar a comer, pero no quisieron comprarme unos mariscos. Ah, le pediste guachiles y no quisieron. Sí, pues que iban a comer salchichas, pues. Y yo le dije, no, 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 no aguachiles y nada, pues me vine llenando, güey. A ver, Politeni, güey. Es que, güey. ¿Tú qué traes contra el... contra el... No, yo no traigo nada. ¡Ay, ay, ay, no me toques! ¡No me toques! O sea, güey, tú debes de entender que hay amistades y hay círculos de trabajo, güey. Tú estás en el círculo de trabajo. Yo estoy en el test de amistad de amigos, pues con el José. Mira, José es mi mejor amigo. El Cristian es mi mejor amigo, guacho, güey. O sea, mira, güey. Se siente la amistad, pues. Se siente la vibra, güey. Se siente la hipócrita, eso abrazo, güey. Fíjate, güey. Fíjate, la vibra, güey. Fíjate la sola vibra que se siente contigo, güey. Abraza, güey, vas a sentir la vibra. Abraza, mira. ¿Qué sientes, güey? No, se mira hipócrita, güey. Mira la risa hipócrita. Se mira hipócrita de tu parte, güey. La verdad, así es... Se mira la hipócrita, güey. Mira la risa que la da triste para mí, güey. Lo hacen porque estás tú aquí, güey. No, güey. No, güey. Mira. Mira, güey. Mira. No, yo sé. Así no se ríe conmigo, güey. Abraza tú, abrázalo tú. Abraza tú para que veas la risa fingida, güey. Mira. 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 No, güey. No, mira. Ni me falta ni gracia, güey. Se ve fingido, güey. No, güey, no te fingirme, güey. Mira. Javi. Javi, es que ven, güey. Ven, ven, ven. Cierra ahí, güey. Cierra ahí. Javi, podemos ser amigos todos, güey. No, güey. No, yo no quiero ser amigos. Mira, vamos a arreglar este pedo ya. Vamos a arreglar este pedo ya. Vamos, está grabando todo junto. Ahorita tienen que quitar ese perjuicio de que no te cae, de que este que ande celoso. ¿Te quieren quitar ya ese pedo encima? Sí. ¿Y tú, Poli, Lenny? Ya, sí, yo. Para andar a gusto, pues. No sé. Él es el que carga el pedo. Yo no sé qué. No, no. ¿Qué panchón carga? Diga, güey. ¿Cómo te sentirías tú, güey, si tú no tienes una comida con ello, güey? Güey, yo iba pasando por ahí. No me invitaron y llegué. Ni subí la foto. Se me hizo fácil, güey. Pero por una foto. Pero mira, güey. Si yo llevaba 13 comidas con ellos. Y la 14 ya no va a estar. Vamos a tener que brincar a la 15, güey. ¿Y los invitaste? Porque yo les pagué ayer. Es más, ¿se animan a ponerse los guantes los dos? Yo sí. ¿Jalo? ¿Jalo? ¡Hala, bestia, güey! Jalo, jalo, ponen los guantes. Si tanto pique acá, ¿qué se va a poner? Quédate con la amistad, ¿no? No, 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 no. El que gane se quede ese bichurro. Y el que pierde... Mira, eso de los guantes nomás va a ser... Eso de los guantes nomás va a ser como que para que se quiten esos pinitos y ya se dejen de contar. Y ya sea, amigos. Es otra vez ya. ¿Vale? ¿Vale? Amigos, en exclusiva. Los playas se van a poner los guantes, ¿no? Es que... Es que no se... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Santorosa! ¡Santorosa! ¡Ah, güey! ¡Ya tiene que ver con la puerta! Es que ahí está en puerta, güey. Está entrenada, güey. ¡Esta puerta! ¡Esta puerta de policía la tiene entrenada para hacerme maldada, güey. ¿Tiene cuenta? No, güey. Vámonos, la verdad, ya para la casa. ¡Ah, güey! Nos vamos a llevar, güey. Ya venimos para tu casa. Ya está. No, no, y todo bien, todo bien. Ya saben que la gente está chingona con ustedes. ¿Qué está venido, güey? Está todo bien. Nos vemos en el ring. ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde tienen que llegar estos dos? Ponerse los guantes. Por la amistad de nosotros. ¿Qué rivalidad traen tan grande estos? Mil al politenio. Ah, yo le voy... También le voy a otros mil. Yo también, yo también, sí. Entonces todos le vamos al politenio. Ay, ¿qué más? ¿Entonces qué más? Ah, sí, güey. ¡Oh, güey! Yo te he puesto tres mil por ti, pa. Tres mil, yo voy a ti tres mil. Contra ti, te he dicho tres mil contra ti, güey. Tres mil contra ti. ¡Ah, vámonos a la verdad! ¡Amigos! Pues, ¿cómo ven con esto que el JV... El politenio es ahí tres en uno, güey. Eh, güey. No mames. Tan bonito. Ah, va a seguir, va a seguir. Ahorita ya venía Rizzi Riza porque veníamos platicando de una tontera ahí, pero... Pero ya venía más calmado el JV. Ok, ya venimos aquí contigo, JV. JV. ¡No, hombre! ¿Qué es la fregada con ese estornudo, pues? ¿Por qué se espera que subamos lo que yo? 17 veces estornudado, please. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Déjense caer aquí con su comentario. La neta, yo siento que el JV es así. La neta, yo pienso que es un tóxico. No sé lo que ustedes quieran. Estornudios en estos momentos se convierten en una encuesta... En una encuesta. ...de votaciones. Ustedes ahí díganle a quién le van. Si es politenio, pongan politenio. Si es JV, pongan JV. Ya ustedes deciden quién va a ser el más amigo de nosotros. Y el que se va a quedar aquí en el crew, güey. El que se va a quedar en el crew. El que se va a quedar como mano derecha. Ajá, sí. El otro va a ser como que la mano izquierda. Sí, sí, sí. Oye, por cierto, güey, el marca del Ramonchi, güey. El marca del Ramonchi. Amigos, nosotros vimos... El Ramonchi. El Ramonchi ni sabe, güey. Entonces, el Ramonchi es la mano derecha y es un volado a ver quién es la maniquiera. La chichi, la chichi, la chichi derecha. Sí. Mano derecha el Ramonchi, basta saber quién es la chichi derecha. Y el otro, pues a ver qué parte le toca. El Ramonchi no sabe, amigo. No sabe ahorita. De hecho, quedamos a salir por él, pero nos entusiasmamos y nos fuimos derecho para acá, para por el JV. Porque yendo por el JV, pues ya llegamos por el Ramonchi. Pero como nos cambió la ruta diciendo que estaba con el Fer. Sí son de madre ahí con la ruta. Entonces, por eso nos fuimos por él. Bueno. ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo anda? ¿Qué rollo? Padre nada. Aquí echando... Robando agua porque no hay la casa. Oye, güey. ¿Qué? Traemos un dilema aquí, güey. Ajá. Lo que pasa es que, pues ya ves la misma historia. El JV, pues ya ves que se salió del grupo y todo el pedo. Estás, estás celoso del, del politenis, güey. Acá, acá, hijo, ¿neta? Sí, güey. Estás celoso del politenis porque el politenis es más amigo de nosotros y que no sé qué. Y que él quiere ser más amigo de nosotros que el politenis. No, no, no. Trae un de madre. No, neta, güey. ¿Neta? ¿En serio? Sí, güey, imagínate si se pone celoso así el politenis, imagínate de ti, güey, cuando nos mire junto. No, güey, pues o sea, no machi, ¿cómo se va a poner celoso? No, güey, no, Ramón. Pero es que el... Ramón. Ramón, sí. El pedo no es contigo, güey. Tú estás primero con los predes, pues. Pero primero entre yo y después el politenis. El politenis se está brincando a la tranca, pues. Está mal lo que está haciendo. No, güey, mira, tú tienes que entender, güey, que tiene que ver compañerismo. O sea, todos somos iguales, güey. Todos, güey, tenemos que ser compañeros, güey. Todos tenemos talento, güey. No, porque, güey, ¿estás enojado con él? Eh, güey, pero es que, güey, se fueron a comer, se fueron a comer sin mí, güey. Eso no es de amigo, güey. ¿Quiénes se fueron a comer sin ti? El que yo sí, el Christian y el, y el, y el, y el politenis, güey. No, mira, güey, guachira. No te pongan ese plan, güey. Muchas veces tienes que entender, güey. Que muchas veces, no todo el tiempo, güey. A lo mejor no, no, no salen contigo, no porque no te quieran, güey. Sí te aprecian, güey. Pero a lo mejor ellos tenían un, tenían que darse un espacio, no sé, güey. Algunos que no te quieran, güey. Es un chingón, güey. Acuérdate, güey, no te pongan celoso. Uy, el politenis también son unos chingones. Todos son unos chingones, güey. Ay, baby. Te da por llegar al politenis, güey. No. Sí, güey. El politenis, güey, el pelo, no es bueno natural, güey. Para empezar. O sea, no creas que es gringo, no creas que se va a ir para otro lado. Entonces, ¿qué opinas tú de esto, Ramonchi? No, güey. Yo opino que, güey, se tiene que estar mal, güey. No, y lo peor del caso, güey, es que se cantaron un tiro, güey. Se quieren poner los guantes. Ahorita, ahorita fuimos con el politenis y ya se declararon la rivalidad que hay entre ellos dos. O sea, ¿cómo el Gigi se puede poner de costal, pues? ¿El politenis dicen que es bravo? Es que el politenis de calle para el politenis ya fue sufrido, güey, barrio. El politenis, cuidado, tres puntos locos. Y te va a hacer pedazo, Gigi, man. No, pero ya, güey, ya, no, déjese de cosa, déjate de cosa, Gigi. No, güey. En el ring, espero que me apoyen, ¿no, güey? No, güey, no, yo no lo voy a apoyar. Yo no quiero que se den trompados, la neta. ¿A quién le vas, güey? ¿A quién le vas, la neta? No, yo digo que... Yo, ¿a quién no voy? A la chiva. No se duda. Eh, güey, mira, que sean besos y no trompados, güey, como dice el moral. Besos y abrazos, güey. Pero si llegara a ver uno contra otro, ¿a quién le vas? No, pues, por ventaja, va a llevar ventaja el politenio, güey. Sí. No, no, fíjate, porque bacha, güey. Porque está chaparrito, güey, y las patas cortas y se mueven más rápido, pues. Y le pegue y está más bajito. O sea, sé que le estás diciendo gordo al Gigi. No, no, pues, nada, güey. El Gigi no está gordo, está fuertecito. Está fuertecito. Está bonito, mi pa. Pero no. No, güey, no, ninguno ha rotado, güey. Dejate de cosas, güey. Oye, ahorita, ahorita la moquea para allá, pues. Ah, güey, ya está, pues. Arre para rato. A ver, le cortes en bien. Arre. Amigos, pues, ahí está. Ni el Gigi ni el Ramonche, pero. Ni el Gigi ni el Politeni le va al Ramonche más a. A que no se peleen. Sí, pues, el Ramonche. Pero le va más al Politeni. Sí, se hace. Es muy Politeni. Sí, sí, sí. Amigos, pues, bueno. Yo siento que hasta aquí va a caer el video del día de hoy. No es un video de broma. No es un video de reto. Es un video del día a día. Como ustedes lo han estado pidiendo mucho. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Tú también. Pues tú sí te divertiste viendo la tontera que andaba haciendo este güey. Demasiado. Y, pues, amigos, me despido. Sin más que decirle, ¿no tienes algo que agregar? No, porque estén pendientes ahí a ver en qué termina esta controversia, pues. A ver en qué termina este versus versus. Sí, sí, sí. Y, pues. Ya no escuché el Gigi. ¿Quién le van a ustedes? Ah, Politeni. No, Politeni, pues. Yo también. Amigos, sin más que decirle, me despido. Yo soy el Jossi. Yo soy el Chris. ¿Cómo fue él? El J.D. ¡A la cara a la mierda! Nos vemos en un próximo. El Politeni hubiera dicho más pilo. Yo soy el Politeni. Yo soy el Politeni. Tirando flow en la bestia. Y su esposa. Soy la esposa del Politeni. Y le mete el machín. Pero el J.D., mira. Está enojado. Se está llorando. Yo soy un olorimosa. No, wey. Amigos, nos vemos en un próximo. Video. ¡Ánimo! ¡Ajá! Estamos desde abajo. Puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad. Que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Muchos criticando que no sabemos grabar. Mucho menos raper, pero no vamos a parar. Los retos grabando. Los eventos llenando. Los retos grabando.